Gracias, Randy. Buenas noches. Un saludo para ti y los compañeros que nos acompañan en todo nuestro pueblo. Efectivamente, la CCC y los sindicatos nacionales han asumido con mucha responsabilidad su papel movilizador en el combate contra la pandemia de la COVID y sobre todo los efectos que esto ha generado en el escenario laboral del país. Hemos mantenido una activa participación desde la etapa propositiva y posteriormente en la implementación del paquete de medidas que en los ámbitos del empleo, el salario y la seguridad social respaldan las garantías y los derechos de los trabajadores, sobre lo cual tenemos plena conciencia de los elevados costos que implican o representan en los ingresos al presupuesto del Estado. En cumplimiento de estas medidas, yo te diría que los sindicatos han promovido acciones para preservar en primer lugar la salud de los trabajadores desde el reforzamiento del aislamiento social. Solo a manera de ejemplo, como se acaba de ilustrar, bastaría mencionar que hasta el 21 de abril, 566 mil trabajadores estaban acogidos al trabajo a distancia, recibiendo, como tal y como establecen las medidas, el 100% de su salario y otras prestaciones sociales. 75 mil 64 madres trabajadoras con niños en escuelas primarias especiales y círculos infantiles, junto a 48 mil adultos mayores con riesgo, reciben también determinada protección a sus ingresos. Y no es posible dejar pasar por actos que en términos de la atención y del respaldo al segmento no estatal de nuestros trabajadores, 178 mil 302 de estos trabajadores hoy reciben en términos, a partir de la suspensión temporal de su ejercicio, determinadas protecciones a partir de eximirse del pago de los impuestos. Al mismo tiempo, como otra de las aristas, hemos estado defendiendo ante los empleadores la búsqueda de todas las variantes posibles para la reubicación como opción que se aplique en aquellos colectivos de trabajadores que han disminuido o paralizado totalmente sus actividades. Hasta la fecha, de forma acumulada, se han declarado 109 mil 282 trabajadores, de los que ya se han reubicado el 45%, y de ellos el 25%, más de 20 mil 193 en un cambio de labor. Significativo yo creo que debemos destacar también el hecho de que más del 70% del ejército de cuadros del movimiento sindical que actúan en los niveles de provincia y municipio están insertados en los consejos de defensa para, junto a las organizaciones del barrio, en ese ejercicio integrador que caracteriza siempre a la sociedad sigil cubana, apoyar en los consejos populares las tareas vinculadas a la higienización, el orden público y a los segmentos vulnerables de la población. Hemos contribuido modestamente con instalaciones de la CDC en las provincias de La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud, ampliar la infraestructura destinada a los centros de aislamiento, las que son atendidas integralmente en todas las actividades de apoyo por cuadros y trabajadores del movimiento sindical. Se ha brindado un seguimiento permanente a los estados de opinión que nos envían los trabajadores con dudas, denuncias, insatisfacciones o mala aplicación de la política aprobada, las que son respondidas con el asesoramiento de los abogados de la sección jurídica de la CDC. Y ya más recientemente hemos ido incursionando en la conformación de destacamentos o de brigadas. Yo pudiera ilustrar, tal vez las más recientes, de los trabajadores del turismo y del comercio y la gastronomía, cuyos centros han tenido una reducción de la actividad o la paralización y se han conformado entonces en brigadas que voluntariamente se han incorporado a las actividades de limpieza y servicios en los centros de la salud. Nosotros hablábamos recientemente de una brigada del parque central, del hotel parque central que está en el IPK. ¿Ha seguido sucediendo eso? Así mismo es. Recientemente anoche fue publicado en el noticiero de televisión la que se abanderó en el Hotel Nacional también para prestar servicios en otras instituciones. Así están los ejemplos de Morón, en Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y otras provincias del país. Ahora, en otra de las aristas que tú me preguntabas para enfrentar la pandemia, yo creo que impone también a los trabajadores cubanos un desafiante y estratégico escenario que está dirigido a mantener con vitalidad la economía cubana y de manera particular la eficiencia que ella hoy requiere siempre que nos lo permita las condiciones epidemiológicas. Particularmente hemos estado focalizados en la movilización para el incremento de la producción de bienes y servicios que aseguren satisfacer la creciente demanda de la población. Hoy reconocido con una oferta limitada y que ha venido generando en los pocos lugares ilegalidades en la subida de algunos precios. En función de ello, los sindicatos han implementado movimientos emulativos productivos para potenciar, aún con las limitaciones en la asignación de insumos y combustibles, asegurar que se incremente la productividad del trabajo y un mayor rendimiento en sectores vinculados a la producción primaria de productos agropecuarios y de alimentos. En mi opinión, una situación hoy que nos condiciona los efectos de las colas que hoy tanto no hemos podido resolver. También la producción de aseo, de medicamentos, los que elaboran en la zafra azucarera, el pronto despacho en los puertos y el traslado de las mercancías a la economía interna, entre otros. Consciente sobre todo de que sus resultados hoy dictan mucho todavía de esa eficiencia que se necesita y de poder poner a flote los elementos de reserva que en mi modo de ver constituyen las principales potencialidades que hoy podemos explotar hacia el interior de la economía. Yo pudiera resumirte este asunto en que nosotros apreciamos mayoritariamente compromisos y voluntad de superar los obstáculos. Los trabajadores conocen que no es suficiente hoy resistir. Resulta imprescindible avanzar en los programas de desarrollo partiendo primero que todo de nuestro propio esfuerzo.